¿Hay algún artista con el que te debas, que tú tengas como esa deuda personal? Quisieras tocar, porque tú has tocado con un montón de gente. ¿Hay alguno con el que particularmente no hayas podido y quisieras? Pero si usted, es que planteaste la pregunta como que es un artista que de repente lo tengo aquí al alcance, entonces... Sí, esa es la pregunta. Porque tú puedes decir con Dua Lipa, pero no. Yo voy a decir Dua Lipa. Uno que puedas y no se haya dado por alguna razón, pero que quisieras. Ok. ¿Lo tienes? No. Desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show. María José Catejo. Marijo, ¿te digo entonces? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Esther. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Feliz. Porque yo sé que andas... Bueno, esta semana ganaron el premio Pepsi Music. Callados, felicitaciones. ¡Vamos! Y además, bueno, tuviste un performance, una participación allí. Sí, me invitaron a participar, bueno, la maestrana de Torrealba, me escribió, me llamó Marijota, no sé qué, y cuando me dijo, Reynaldo Armas, Luis Silva, Rumi Olivo y Goyo. Qué responsabilidad. Demasiada. Pero buenísimo, pero buenísimo. Maravilloso. Excelente, felicitaciones. Gracias. Por el premio. Callado para arriba, van como la espuma, ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Mira, ¿te suscribiste al canal de YouTube? Ay, y tú, ¿te suscribiste al canal de YouTube? Ya sabes, suscríbete aquí, síguenos en Instagram, en arroba desde el staff. Eso sí lo tengo. En TikTok, en arroba desde el staff, en Facebook desde el staff, y si no quieres ver esta cara, está en las plataformas de audio, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y bueno, tú nos consigues, búscanos en Google y estamos ahí. Muy bien. Bien, María José Castejón, entonces, percusionista, maraquera o maraquista? Maraquera, creo que esa es la palabra. Ok. Lo he estado hablando mucho esta semana y creo que… ¿En serio? Sí, 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 porque la gente al ver que hay como un oficio al respecto, que hay una profesión o un arte de trabajo con respecto a este instrumento, quieren decirlo de la forma más formal, más profesional, y claro, te encuentras con la palabra maraquero, que también es una palabra muy casual, cuando dices, dale maraquero, tal, dale maraquero, tal, entonces, pero sí, hasta ahora esa es la palabra. Ok, bueno, aquí vino Manuel, vamos a poner el clip aquí de Manuel. ¿Cuál es el clip de Manuel? Ya lo vas a ver, cuando se ve en el programa lo ves. Dios. Pero maraquero es el término correcto, la gente dice maraquista. No, maraquero, maraquista, pero nunca mariquero. Ya sabes, este… ¿Cómo empieza esta película, María? O sea, tú naciste en Ciudad Bolívar. Ah, bueno, ahora también eres locutora, olvidé decir eso, y mucho más, locutora de confianza. ¿Cómo empieza esta película si tú naciste en Ciudad Bolívar, después viviste en Puerto de la Cruz, vives en Caracas, tu familia de Sarasa, ¿qué es esto? ¿Qué angustia es esta? No, esto es como una sopa, como un cruzado. Esto es como un cruzado ahí que tiene un poquito de todo, pero sí, yo nací en Ciudad Bolívar. Mi papá trabajaba en la CBG en esa época, y mi mamá estaba haciendo su posgrado de medicina familiar allá en Bolívar. Ella es de Sarasa, mi papá vivió muchos años en Sarasa, a pesar de que es nacido en Caracas. Y bueno, esa historia de amor se fue llevando a cabo, y me tuvieron a mí, a mi hermana menor, y estábamos en Ciudad Bolívar. Mi papá trabajó mucho con el maestro Soto, allá cuando estaba residenciado allá en Ciudad Bolívar, y él hacía estas obras de las bases de las instalaciones de su… Ah, chévere, de las obras. De las obras que él hacía, entonces tenía como una relación con él bastante bonita, de trabajo, y mi hermano y yo nos las pasábamos metiéndonos en los penetrables y haciendo ruido, y bueno, casi nos destrozábamos y nos botaban del museo un par de veces por ahí. Cosas que pasan. Es una tremenda anécdota, ¿no? Ay, sí, maravilloso. Pero nada que ver con la música, ¿no? Arte, pero… Bueno, se llegaban saxofonistas como Víctor Cuica, escuchábamos Serenata Guayanesa en el Parque La Llovizna. Claro. Entonces, ahí tú me ves a mí escuchando Serenata Guayanesa y me vas a ver que… Sí, 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 es maravilloso. Tengo que hacer una visita próxima allá a Guayana porque quiero reencontrarme con esa María José que vivió allá un tiempo. Qué fino, qué bonito. Sí. Ah, bueno, entonces después nos mudamos para Portolacruz y… Y bueno, viví toda mi vida allá en Portolacruz. Me considero de allá porque, bueno, toda la parte que uno disfruta, que recuerdas, porque básicamente es eso, que recuerdo a esa niña es más que quizás la que estuvo en Ciudad Bolívar. Y allí empecé con la orquesta con la… Tocando 4, la orquesta típica de lechería, bajo la tutela de la profesora María Elena Lautrera, una maestra, bueno, fantástica. Y ella fue la que me dijo, epa, agarra la tambora porque vas a romper el 4. Me pasaba que las gaitas empezaba a meterle con los golpes el tacututacu a las parrandas. Entonces, bueno, toma la tambora. Y allí empezó mi iniciación en la percusión, muy básico y sencillo, tradicional. Era malísima tocando maracas, así que ni lo intentaba porque cuando iba al maraquero le decían, no, enseña, no salía nada. Entonces yo me quedaba con mi tamborcito y ya. Cuando me fui a la orquesta sinfónica la estaba en Suátegui, ya para estudiar percusión un poco más avanzado con los instrumentos de orquesta sinfónica, timpanis, vibráfonos, los teclados estaban completos, todo lo que era la percusión de bombos, redoblantes, platos. Toda esa gama ya era más de orquesta perteneciente al sistema porque eran un poco más grandes y estaban mejor dotadas y equipadas. Y bueno, allí empezó mi iniciación en la percusión un poco más de lleno. Y luego me voy con a un conservatorio. Bueno, era un festival de percusión en Guanare. Chamo, eso fue como Disney. Te fuiste con tu gente de la orquesta para Guanare. Con la gente de la orquesta, todo el mundo para que no nos vengan rejunches, vámonos para el festival de percusión de Guanare. Y era buenísimo porque era uno de mis primeros viajes. Primero en un área que no es como que te vas como en un viaje del colegio, ¿sabes? No, te vas en un viaje de música y vas a hacer algo que te encanta con gente que no conoces, con los profesores más pro de Venezuela y Latinoamérica, a ver lo que pasa en la percusión a nivel mundial y lo vas a ver ahí. ¿Qué año estamos hablando? Wow. Eso habrá sido como un… ¿Era un momento auge de la orquesta? Porque sabemos que hubo un momento de la orquesta que fue… Eso habrá sido… 2013. Bueno, era un buen momento todavía. No, no, no. Espérate. No, imposible que fuera 2013 porque yo… No, no, no. El 2011 debía ser como un 2009 por allí. Ok. Mejor todavía. Sí, 2009 por allí. Aproximadamente. Yo tenía como 15, 16. Sí. Y chau. Qué experiencia. Claro, claro. No, no, no. No te puedo explicar. O sea, eso era Disney literal. El primer día ibas a Hogwarts. Entonces, era literalmente Alfredo Naranjo enseñándote vibráfono, enseñándote las técnicas de improvisación. Luego entraba… Dios mío, entraban todos los profesores, todos los percusionistas de la Bolívar en esa época, que en esa época la Bolívar, dirigida por Dudamel, era una de las orquestas más… Por eso te digo, era un momento… Claro. Entonces, estaban todos los más pro, los profesores, los gochos, que te enseñaban a tocar redoblante, que tenían las técnicas más… O sea, ellos son los que tocan eso como es. Y ellos estaban ahí enseñándote. Entonces, claro, yo súper pichona. Yo estaba casi que más disfrutando la experiencia, la vivencia que casi hasta aprendiendo, porque yo estaba apenas iniciando la percusión como tal. Entonces, todavía necesitaba fogueo. Y ahí, me encontré con Gilmer Rivas, que es un percusionista, o sea, fuera de serie. De hecho, él trabaja con el Cirque du Soleil en Estados Unidos. No te puedo explicar el nivel de ese parra. Gilmer hace como un taller de maracas, porque todo el mundo como que, con chale maracas, Gilmer, todos algunos queremos aprender. Yo tenía mis maracas que ya me las habían regalado. Ok, pero ya tenías como el gusanito ahí. Ya tenía el gusanito. Entonces, Gilmer, bueno, muchachos, ¿quiénes son? Tal, 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 fulanito de Guanara, el otro de Apur, el otro de Puerto de la Cruz, hombre, vénganse. Literalmente fue el último día del seminario, ya nos íbamos a hacer como… Ah, no, y todas las noches había un concierto de demostración de grupos de percusionistas, de ensambles de percusión. No, no te puedo explicar. O sea, era como fuegos artificiales, el show de fuegos artificiales, todos los días del seminario. Tal cual, Disney. O sea, en serio que es Disney. Qué fino lo que se vivía ahí. No, no, impresionante. Entonces, Gilmer nos agarra y dice, epa, así, técnicas, pa, pa, pa. Y eso fue como una esponja que yo agarré. Y gracias a esa mini clase fui agarrando unas técnicas que quería yo aprovechar con las maracas. Porque no las tenía, no las tenía como tan claras. Y eso me ayudó como que a estudiar yo sola, poco a poco. Y bueno, ahí fue empezando ese camino de luego conocer a otros músicos también. Ernesto Laya, me imagino. Claro. Y Manuel Rangel también. Manuel Rangel. Por cierto, los cinco movimientos. ¿Tú has trabajado con Manuel Rangel? ¿Has hecho algo con eso? Chamo, yo vi clase por primera… Bueno, una de mis primeras clases después de las de Gilmer, que fueron así súper serias, me las dio Manuel. Y él me explicó los movimientos y tuve como ese privilegio de tener esa clase súper VIP con Manu. Y fue maravilloso porque la forma en como él explica las maracas parece una clase de física en serio. Porque lo es, ¿no? Además. 100% y nunca lo había visto así. Y la forma en como él me lo explicó, el vocabulario que utilizó, me pareció fascinante. Qué forma de preparar un instrumento de esa forma y hacerlo tan técnico. Y Manuel me enseñó eso. Me dio como, epa, esto lo puedes hacer de esta forma. Él no me lo dijo, pero eso fue lo que yo entendí. O sea, la forma tan profesional y el vocabulario con que utilizó para explicar un instrumento como las maracas. Me fascinó, me engolosinó decir, Dios, ok, aquí hay un camino demasiado amplio. Y me interesó muchísimo la forma en como él lo hablaba, como Ernesto Laya lo hacía y lo hablaba también. Y bueno, eso siempre me ha inspirado como un poco al norte de donde siempre quiero ir, pues. Claro, son unos referentes importantes, pero claro, Ernesto Laya es como, yo lo veo así, no, es como el norte más grande. Es Dios. Es Zeus. En el mundo de las maracas. No hay para dónde agarrar, Zeus. Pero Manuel, lo interesante de Manuel es, está muy bien, es este… Bueno, no, él se merece, él se merece ser como un… A ver. Claro, es que todos conocemos a Ares, pero no lo iba a decir Ares porque no es nada conflictivo. No. Sería como un… Bueno, tú me entendiste la idea. Está bien. Otro Dios ahí. Lo interesante de Manuel es eso, que pudo, a ver, pudo traducir todo eso que ya estaba, digamos… Sí. Él lo explicó con nosotros acá todo lo que él veía y empezó a hacer una investigación. Sí, sí, 100%. Este, acá, digamos… Le hizo, lo hizo… Una forma de un lenguaje. Él le hizo un lenguaje. Exactamente. Un lenguaje leído, o sea, un lenguaje que puede ser interpretado por cualquier persona que pueda leer música. Mira, entonces, la primera oportunidad, digamos, profesional que tuviste o cuando te lanzaste el ruedo así, cuando ya toco maracas, ¿en qué momento tú dices, bueno, ya yo estoy lista para… porque empieza el son de palma? Al son de palma. Iba a decir eso, justamente, al son de palma. Estaba en la universidad y estábamos armando como este grupito de gaitas, los fiebrugos que no solamente queríamos estudiar y ya, sino que queríamos tocar. Claro. Y se armó este, vente tú, para hacer unas gaiticas bien chéveres en la Simón. Y en esa, de que mientras ensayo una canción y ensayo otra, la pianista de la agrupación, de la Simón, empezó a tocar un pajarillo y de repente lo pasaba a un montuno y yo, epa, y saqué mis maracas y… Entonces empezamos a tocar, el bajista empezó a tocar también y la cuatrista se pegó también y yo… Al son de palma. Así nació el son de palma. Así de simple. Así nació el son de palma. Pero ya tú te sentías lista para… Cero. Vamos a darle. Cero. Cero. Eso era un plan de… bueno, yo quiero, ¿sabes? Como una gente salía, pues. Pero te lanzaste, pues. Sí, sí, sí. Me lancé y gracias a esas oportunidades, bueno, pasaron muchas cositas que me fueron llevando a más oportunidades. ¿De ahí saltaste para son tres? ¿De una? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, son tres. Son tres ocurre. Durante también al son de palma, Manuel Ortiz y Luis Anselmi me invitaron a ensayar con ellos. Ellos ya tocaban juntos. Ok. Y una vez que yo me uno con ellos, nos gustó lo que sonaba. Nace son tres y al son de palma todavía seguía. Me acuerdo también que había un profesor de jazz de la Simón. Él daba clases de música en estos como… en estos planes de generales en la universidad. En estas materias que tú metes como de conocimiento distinto, variedad. Sí. Él daba clases de música también. Y él tenía una agrupación que se llamaba Ozono Jazz. Y me acuerdo que él me dice, Marijo, vente con nosotros para que toques maracas. Porque no había un cuatro en la agrupación. Eran dos guitarras, una batería, voz. Y la voz es una cantante lírica que es de los Teques, de San Antonio. No recuerdo exactamente, no me acuerdo el nombre, perdón. Y ella cantaba. Y entonces era una agrupación muy conceptual. Tenía un sonido muy particular. Y él quería que yo hiciera un joropo de fondo. Dale, móntate ahí. La guitarra está haciendo un 3x4, dale. Y la broma sonaba, chamo. La cantante lírica. Se logró. Se logró. Se logró. Y fue una locura. Una locura. Yo la primera vez que te vi a ti fue con Gaélica en el 2017, creo que fue. Ay, qué belleza. Qué brutal en ese... O sea, fue la primera vez que te vi. O sea, que supe que existía. Bueno, pero qué locura esa muchacha con las maracas. Qué feo. Es una muchacha muy joven, pero en ese momento. Entonces fue de cinco años. ¿Quieres un cuento oscuro de eso? A ver. En ese toque estaba la directora de pasantías de la Universidad Simón Bolívar. Y me reprobó la pasantía. Porque yo metí un permiso para extra tiempo. Porque estaba... O sea, metí como un reposo. Porque estaba súper full de toques. Para poder entregar el informe más tarde. Y me reprobaron la pasantía. Y me iba a morir. Solo porque la tipa estaba ahí en el BOD. ¿Qué tal? Momentos oscuros de la vida. Bueno, pero pasó. ¿Qué la tipiaste? No, el toque. Al toque. Claro. Bueno, listo. Ni modo. Ya pasó. Fue un antes y un después. En verdad. Tuviste que hacer toda la pasantía nuevamente. Tuve que hacer tesis. Tuviste que hacer una tesis. Tú ya eres ingeniero, ¿no? Sí, ya me gradué. Buenísimo. Por eso lo puedo contar tan chile ahorita. Si no me hubiera agradado, estuviera llorado así que... No puede ser. No sé. ¿Qué voy a hacer? Oye, profe, pero tampoco era para tanto. Bueno, no, no. Está bien. Entonces, tú trabajabas en un montón de proyectos al mismo tiempo. No, bueno. El de, por ejemplo, el de Sonos Jazz fue como invitaciones. Al son de palma era con quien... Era tú. Era los que ensayábamos y le poníamos. Y me acuerdo que nos presentábamos en un local que se llama Taima, que está ahí en la bollera. No sé si lo conocen. Sí, sí. Y bueno, ese era el fijo y nos comíamos nuestras pixitas y tal. Tocábamos. Ajá. Y vacilón. Vacilón bien chévere. Luego, cuando son tres, entré como en un formato de agrupación distinta. Porque son tres tocaba más en eventos privados. Al son de palma tocábamos en locales. Pero son tres tocaba en el bautizo, en la comunión, en la entrada de la boda, en la recepción. Entonces, era algo como distinto. Y también... Ay, Dios. Y también tenía... Empecé a ganar más plata también. Claro. Y entonces ahí la cosa se puso jocosa y bien chévere. Porque tú estabas estudiando. Sí, no. Y era excelente. Para mí fue maravilloso porque me permitió mantenerme independientemente financieramente de mis papás, por ejemplo. O sea, a mis papás yo les dije, no, no, tranquilo. Mi hermana también estaba estudiando medicina en la central, en la facultad de... En la Vargas, perdón. Y yo estaba en la Simón. Las dos estábamos viviendo acá residenciadas. Entonces, conchale, cualquier entrada extra, uf, es maravilloso. Entonces, bueno, eso me fue dando ciertas comodidades, más libertades para yo poder actuar. Y de repente lanzarme un plan con mis amigos. Nos íbamos de viaje y volvíamos, estudiamos. Entonces, eso me dio como que cierto confort del que me siento súper orgullosa. Porque en ese momento no era fácil, siendo un universitario estudiante, primer, segundo año, tercer año de universidad, que ya tuvieras un trabajo que te apoyara. Eso era, para mí era magnífico. Claro, perfecto. Te dio dinero como un anillo al dedo. No te... ¿Y en qué momento no se callao? Ajá. Esta historia es buena. Bueno, Son3 continúa al Son de Palma. Ya no tenía tantos toques, tantos eventos. A mí se me hizo complicado poder seguir participando activamente en la agrupación. La universidad también se puso bastante complicada. Y bueno, mi prioridad también, por tema financiero, Son3 me estaba dando muchísimas cosas más. Y también estaba empezando a conectarme mucho más con esa visión de esta agrupación, más que con otras. Y bueno, maravilloso porque fue algo como muy natural. Hay cosas como que, bueno, hay caminos que se te van trazando y se te van abriendo un poquito más que otros. Y por Son3 pasaba eso. Y... El feeling del proyecto también, los compañeros. Completamente, completamente. Hay muchos elementos que te casan más con... Sí, 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 completamente. Y con Son3, por ejemplo, empezamos a tocar muchísimo. Empezamos a tener oportunidades, a conocer más gente. Y en ese conocer más gente, mientras íbamos creciendo, el cuatrista de la agrupación, Luis Anselmi, él tenía un plan para irse a una beca, para ir afuera en Estados Unidos. Y tenía su plan hecho. Y bueno, perfecto. O sea, nosotros lo amamos, lo apoyamos, le dijimos, chamo, échale el pichón, go for it. Además que es un pianista maravilloso. Entonces él fue a estudiar música y todo afuera. Entonces él consigue su beca de los Latin Grammy. O sea, una cosa prodigio, pues. O sea, otro nivel. Y Manuel y yo quedamos como que, chamo, necesitamos conseguir un cuatrista porque esto estaba un camión. O sea, estos son tres. O sea, es algo que hay un power, que nos encanta. Aquí hay algo. Y dimos con José Lunar, cuatro sideral. Y cuando empezamos a tocar con José Lunar, pasa esto maravilloso, que es que cada persona tiene una identidad. Cuando conoces a una persona nueva, te expandes al mundo de esa persona. Entras como en ese universo del que está la mente de esa persona. Con son tres, pasó eso. Cuando entra José Lunar, hay un universo distinto, una gama de posibilidades nuevas. Porque, bueno, esta persona también tiene un universo de sonidos, de dónde viene, de Margarita. Entonces, bueno, empezaron a ocurrir cosas nuevas. Y eso nos encantaba también. Y luego nos dimos cuenta también que necesitábamos complementar. Ya estábamos haciendo toques más grandes y las frecuencias se nos quedaban cortas porque violín, cuatro y maracas son frecuencias muy altas entre sí. Las más gordas son las del cuatro, que tienen frecuencias medias y altas. ¿Verdad? Pero necesitas algo que haga piso, algo que envuelva todos esos sonidos. Y es donde entra el papel de un bajista. También entra el papel del cajón en la percusión. Que lo ejecutas tú, ¿no? Exactamente. Entonces, empieza a crecer como la agrupación. Llamándose todavía son tres. Llamándose son tres. Y, por ejemplo, habíamos conseguido compartir con distintos bajistas para eventos particulares. Ok. No habíamos cambiado la temática de son tres en nuestras mentes porque, bueno, decíamos, bueno, para este toque no necesitamos de repente que haya un bajista. Es algo más sencillo. Todavía estamos en esa transición de tipos de eventos, ¿no? Ok. De que eran unos acústicos. Vamos, acústicos, sin problema. Encontrando como la identidad. Exacto. El bajo, por ejemplo, acústico no se va a escuchar, ¿sabes? Entonces, no tiene mucha coherencia que aquí haya un bajo. Y ya nosotros, nuestro formato siempre era pensado los tres. Y si era algo muy grande, decíamos, chamo, necesitamos un bajista. Entonces, era algo como que se iba en función a la ocasión. Hasta que ocurrió un evento así en el que necesitábamos un bajista. Y llamamos a Raymond Mariño. Que, por ejemplo, Manuel lo conocía porque él toca con una banda que se llama La Fleur y lo vimos una vez en un performance. Y yo le digo, yo me acuerdo de, o sea, me recuerdo de su performance. Lo amé, he cantado, o sea, increíble. ¿Pero toca actualmente con ellos? Sí, claro. Ok. Y Manuel ya lo conocí. Y yo le digo, Manu, ¿por qué no llamamos a Raymond a ver si de repente se vacila a tocar con nosotros? Ok. Dale, dale, los voy a llamar y tal. Y Raymond, demasiado cuchi, feliz de la vida. Quiso aprender, o sea, como que ensayar con nosotros los temas. Claro, él viene del mundo del rock. Él viene de un mundo completamente distinto a lo que nosotros hacemos. Otro universo más. Otro universo más. Exactamente. Entonces, el otro universo que entró fue como un match. Fue perfecto. O sea, el primer toque que hicimos fue tan, tan increíble. Porque pudo no funcionar. Fue un riesgo. Pudo no funcionar. Una apuesta que hace. Claro, y al final el toque iba a salir. Claro, va a sonar. Va a sonar. Pero no necesariamente va a haber magia. Exacto. Y en ese toque hubo demasiada magia. Y ahí nació, callado, sin nosotros saberlo. Eh, pasa el tiempo. Empezamos a tocar más. Empezamos a tocar más. Ya era fijo. Ya Raymond era parte de Son 3. Ya eran de ustedes. Ya Raymond era parte de Son 3. Y con ustedes Son 3, pero Son 4. Son 4. Odiábamos esa línea. Y ya dijimos, ok, ya nos tenemos que cambiar el nombre. Y empezó el proceso de identidad. Cómo va a ser callado. Porque ya no somos Son 3. Fue más para nosotros que para la gente. Una vez que nosotros entendimos qué significaba callado para nosotros. Qué representa el cambio. Supimos cómo mostrárselo a la gente. Para nosotros. Bueno, eso es lo que yo cuento. Porque es mi percepción. Claro, cada uno de ellos tiene como una percepción distinta del cambio. Para mí fue más como saber quiénes somos ahora. Quiénes fuimos siendo Son 3. Qué mantengo. Qué valores tengo de Son 3. ¿Quiere decir que cambiamos completamente? No. ¿Quiere decir que ya nos olvidamos de Son 3? No. O sea, Son 3 fue... O sea, callado es la evolución de Son 3. Exactamente. Entonces, siempre recordando eso. Y las personas que nos apoyaron siendo Son 3 forman parte de Callao y de su historia y de todo. Más que uno hizo posible el otro. Exactamente. Es inevitable. No se pueden divorciar. Exactamente. Entonces, bueno. Así nace Callao. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué el nombre? Callao nace como una alegoría al silencio. Claro. Sonoramente, fonéticamente. Pero a la vez, Callao con doble L era muy confuso escribirlo porque hay muchas referencias de Callao. Del Callao. Del Callao, por ejemplo. Hay ciudades que se llaman, por ejemplo, en Ecuador, si no me equivoco. Hay una ciudad también que se llama Callao. Y quisimos darle una identidad distinta. Algo gráfico que ya te llevara a otra cosa. Entonces, empezamos a escribirlo con Y. Callao. Le metimos la I porque había un... Hicimos... Nosotros hicimos nuestra búsqueda ahí. Y así funciona o no funciona. Hasta que le dimos esa identidad gráfica. Gracias a un diseñador que se llama Ed. Ed Rincón. Por cierto, es de esas zonas de los teques de San Antonio también. También. Están muy ligadas a los teques. Con los de Lorient y todo eso. Bueno, pero es que la gente de los teques, chamo, es lo máximo. Roquea y hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Ellos merecen ese reconocimiento. Es verdad, es verdad. Hay mucho talento ahí. Y bueno, entonces Ed fue una de esas personas que nos apoyó. Y nos ayudó a visualizar este nuevo paso, ¿no? De cómo puede ser el nombre. Cómo podemos hacer lo posible. Y bueno, así empezamos a hablar de Callao. Qué fino. Tremendo proyecto, de verdad que sí. Me encanta. Gracias. Soy fan de Callao, me gusta. Gracias. Mira, esto... Callao tiene un disco o estaban por hacer un EP. ¿En qué quedó eso? Y la verdad yo le perdí la pista a ese asunto. Sí. ¿Si existe el EP o no existe? Va a existir. Lo que pasa es que estamos esperando que... O sea, muestra de las mezclas, los másteres... Sí, sí, es duro. Hay un proceso bastante largo que a veces no está en nuestro control. Claro. Pero está en camino. Si Dios quiere, este año hay EP de Callao. Yo te entiendo porque sí me pasa a mí con el editor. ¿Ves? Nosotros tenemos tres editores que tienen tiempos distintos. Entonces imagínate, el editor... O sea, el productor tiene un tiempo. Entonces él ya es un editor, ¿sabes? O sea, él edita todo lo que se grabó en una forma. Luego viene el que mezcla, que es otro editor también, porque... O sea, viéndolo en una forma general. Claro, la palabra no sería editor. No, 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 entiendo. Pero sí me entiendo. O sea, es como que hay otro proceso. Hay otro proceso. Entonces en la mezcla hay otro proceso que él también manda, se corrige, tal. Se vuelve a evaluar, tal. Luego el máster. La másterización. Entonces son tres tiempos, tres procesos. Y hay como una línea muy delgada. Bueno, eso es un... Y luego después, bueno, el proceso del lanzamiento, la fecha, que no, que esto, que sí, que la registraste, que si no la registraste. Claro. No sean músicos, mentiras. Sí, sé. Pero bueno, nada, esperamos que venga pronto. Esperamos que venga pronto. No, va a venir pronto. De hecho, estamos emocionadísimos. Ya hay video de dos temas, tres temas, de esos que van a salir. Buenísimo. Hay uno que está listo, que está a puntico de... Está ahí mismito, Mosca. Arroba Callao. Y síganos en nuestro canal de YouTube también. Y sigan el canal de YouTube desde el staff, por supuesto. Y tú también. Yo me suscribo al tú y tú te suscribas al mío. 100%. Claro que sí. Ya sabes. Claro que sí. Mira. No me suscribí porque no tenía la computadora. No me juzgues. Mal hecho. Mira, Marijo. Estos instrumentos que están acá, cuéntame un poco quién es tu luthier. ¿Tienes un luthier particular? Tengo dos luthiers ahorita. A ver. Jorge Carrero, que es el que es luthier de estas maracas, que él está en Barinas. Él tiene como... Él es ese luthier que tiene como que todos los juguetes, ¿sabes? Sí. Tiene los colores, tal. Juega con... Se atreve como a jugar y a disfrutar esa personalización del instrumento. El maestro Lorenzo Alvarado, que es el luthier... Está el este en Marquisimeto. Él tiene unas obras de arte. De hecho, déjame pasarte para mostrarles las maracas. Ahí, si me puedes acercar el otro estuche. Bueno. Bueno, estas otras maracas... Por ejemplo, son las que yo uso para grabar. Suenan muy distinto a estas que son de Jorge Carrero. Porque claro, lo que está adentro... Ah, mira. Tienes como hecho lo que se ve aquí el nombre. Sí. Entonces, por ejemplo, estas. Mira cómo suenan. Tienen un sonido distinto a este. Entonces, en esta hay más ataque, más brillo, más golpe. ¿Este es para el vivo? Este es para el vivo. Y para el en vivo. Y esta es... Entonces, esto es delicadeza pura. Claro, claro, claro. Entonces, bueno. Lorenzo tiene... Tiene a veces como que esa... Esa magia al igual distinta. Cada uno tiene una magia que... Claro. Que a mí me funciona de este tipo. O sea, de este estilo. Yo la uso de esta forma. O sea, yo uso a Jorge Carrero, por ejemplo, en este... En este performance personalizado con mis maracas fucsias. Tienen un ataque bastante definido. Yo, por ejemplo, cuando estas maracas las mandé a hacer. Tocaba mucho música electrónica también. Y necesitaba algo a nivel de show. Visual. Con luces que... Tú le pones una luz azul a esto y cambia. Perfecto, claro. O sea, el color como que... Se transforma un poco. Y estas maracas... Porque ya había momentos en los que necesitaba grabar. Necesitaba acompañar algo más delicado. Un cuarteto. Un ensamble. Acústico. Necesitas tener... Bueno, a mí me gusta tener la versatilidad de poder tocar súper piano. Y tener un buen golpe también. Ahora... Bueno, uno está en marina. Otro está en marina. ¿Cómo haces con el sonido? Te manda una prueba. ¿Tú le das unas especificaciones? Yo le digo. Los luthiers son como una especie de... Merlín. Ok, ok. Entonces tú le dices... Necesito, maestro, algo para tocar en vivo. Pero que tenga... Que no tenga tanto ataque. Que suene más seco. Y que me dejé, por ejemplo, acompañar bajito también. Entonces... Vamos a usar... Y te empiezan a hablar términos técnicos. Es decir... Semillas de capacho con espuma de sapo. Vamos a atravesar. Y dicen... ¿Te ha pasado que llegó y no suena como yo quería? Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Gracias a Dios nunca me ha pasado. Me he enamorado de cada instrumento que me han mandado. Conozco de otros maraqueros que sí les ha pasado con otros luthiers. Y es completamente normal porque cada instrumento tiene como su factor de error. Claro, claro. Y es completamente entendible porque es un instrumento muy difícil de... La palabra no es confeccionar, pero es muy difícil de terminar de ensamblar y tener el sonido. Además, que estos instrumentos se curan con el tiempo. Entonces, el sonido de estas maracas apenas me las dieron, era muy distinto al de ahorita. Claro, muy distinto. Sí, sí. Casi imperceptible para... Pero para el público quizás no, pero tú sí sabes y te tienes que sentir cómoda con tu instrumento. Porque si no, no funciona. Es una maravilla de instrumento. Claro que sí. Mira, ¿hay otra mujer que tú identifiques maraquera aquí en Venezuela? Sí, claro. Hay varias. A ver. Y súper, súper pro. Me considero ignorante. No, bueno, pero está bien porque la idea es darlas a conocer y me encantaría poder hablarte de varias de ellas. Bueno, una de las que yo uso de referencia y le pregunto... ¿Qué referencia utilizo para estudiar? Por ejemplo, es oro por oriental. Se llama Reina del Pilar. Ella es de Varinas. Ok. Y toca, como no tienes idea, es una maestra. Ok. Ella es una maestra de las maracas y, bueno, le mando un saludo enorme porque la aprecio y la valoro muchísimo. Ella, con ella es con la que he tenido un poco más de contacto y hemos conversado. Y compartido quizás un poco de esas anécdotas de colega, siendo de las maracas. Y hay otras chamas, por ejemplo, hay unas en Marquisimeto, hay unas que están en Chile, fuera del país, tocando de repente con agrupaciones. También se dedican profesionalmente a otras cosas y son activas maraqueras de agrupaciones. Ok. Y son unos genios. Claro, yo no quiero caer en el lugar común de la mujer en la música y... Claro. Pero sobre todo en la percusión, bueno, hoy en día hay múltiples ejemplos, como Marta Paredes, como... Claro. Como Katy, ¿cómo se llama? Katy Fernández. Cracks. Todas cracks. Que son, por supuesto, ya unos niveles muy altos, ¿no? Ajá. Pero esto... Bueno, por la gente... Te hago la pregunta porque de repente las chamitas que nos están viendo y de repente les interesa... No, pero eso es como buen masculino, ¿no? Para nada, para nada. Para que tú veas. Yo creo que la esencia de cada persona va a pesar de cualquier instrumento que tú toques. Me pasó a mí con las maracas, no fue algo que busqué, simplemente lo disfrutaba. Tocaba maracas porque quería y ya tu esencia es tu esencia. Tú decides cómo tocar tu instrumento, cómo interpretarlo, cómo ejecutarlo, a dónde llevarlo. Así que es algo completamente personal de cada quien, pues. A mí me da el feeling hoy en día y, bueno, celebro que esté pasando que haya gente como Elisa Vegas que se hace ver así. Bueno, tú también eres un referente. Y bueno, infinitas mujeres exitosísimas en la música que se están viendo. Qué bueno. Ojalá vengan más. Gracias. Mira, claro que sí. Tenemos una sección. ¿Tú sabes quién es DJ Melchor? ¿Has oído hablar de DJ Melchor? Sí, claro. Melchor Backline, por si acaso. Sí, exactamente. Bueno, él es la encargada de hacer una pregunta incómoda a nuestros invitados. Se llama la pregunta desafinada. Tú puedes decir no responderle, no va a pasar nada. Pero que chimbo, o sea que digo, no, no voy a responder. Bueno, tú quedas así con la audiencia, no respondió, no quiso responder. Me encanta, le pusieron picante. Ajá, pa' el balanzo. Te va a lanzar la pregunta, bueno, él te la va a lanzar. Dale Melchor, Melchor Backline. Saludos, Néstor. Estamos por acá en este cuarto hotel, como dice la canción, 303. Lo que tocamos anoche. María, para ti una pregunta. ¿Cuántos famosos artistas te han pedido la mano, te han echado los pelos, te han chanceado por allí? A ver, a ver, a ver, cuéntanos todo. Estás ahí famosa, estás de moda. Aprovecha. Ajá, Melchor. Melchor es brollero, chico. Me encantó la tramoya, vale. Cuéntanos. Bueno, pero, ok, pero... Dijo número, está fácil. Sí, sí. Si te hubiese preguntado un nombre, es más delicado. No, sí, no, no, no. Obviamente nombre es ni de broma. Qué famoso te has escrito por DM. No, bueno, la verdad es que he tenido suerte de que todos los artistas con los que he compartido han sido súper respetuosos y profesionales, pero sí pueden haber unos cinco por ahí. Unos cinco es un buen número. Mira, Marijo, como decíamos al principio, locutora también, ahora esa faceta tuya en Radio Reto, que ahora se va a convertir en otro programa, que les voy a dejar que tú lo cuentes. ¿Cómo llegaste a la radio? Chame el cuento. Ay, esa historia la amo, porque hay un personaje muy, muy, muy especial en mi vida últimamente que se llama Alejandro León. Alejandro León, él es el director de Zona Escolar, productor de Zona Escolar, locutor de Zona Escolar y como que el creador de este universo que tiene, bueno, uno de los creadores de este universo que ahorita activamente, él es el corazón, ¿no? de Zona Escolar. Yo no puedo evitar desconectarlo a él de la frase Papito Miray. Claro, 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 100%. Y Alejandro, justamente en el concierto de Gaélica que tú me viste, él también me conoció ahí. Ah, sí. Sí, y a raíz de ese día, él me invitó a una entrevista de Zona Escolar. Chéverísimo. Coincidimos en alguna. Fue complicado como que coincidir, completamente más por mi culpa que por culpa de él. Y hasta que él me dice un día, Majo, tú te vacilarías a hacer unas charlas donde hablemos un poco con los chamos del colegio, tú con las maracas, cómo te dedicas a eso, pero también estás en la universidad, hablarles un poco de lo que son las actividades extracurriculares, cómo estuviste toda tu vida en eso. Un poco de la charla se llamaba Pasión Digital. Se llama Pasión Digital, todavía la hacemos y es algo que mantenemos activo. Él me invita como, como, bueno, como invitada de Zona Escolar a hacer charlas en colegios. Y hicimos una gira digital en pandemia con más de 50 colegios a nivel nacional y estuvimos con más de 3.000 estudiantes, aproximadamente, impactando en colegios. O sea, te hablo de números alocados de gente que estuvo metida en las charlas, colegios, profesores, papás que también escuchaban porque escuchaban lo que los chamos escuchan en la clase porque también eso era complicado. Y nos, o sea, hicimos súper buena química, nos fue súper bien. Y bueno, empezamos a trabajar juntos ahí en estas charlas. Él un día, random, me pregunta, los chamos como que hicieron como una especie de sindicato y dijeron, no, no nos vamos a conectar en esta charla, qué fastidio de algunos estudiantes de un salón, fue comiquísimo. Y Alejandro y yo metidos en el Zoom y que, bueno, no hay charla. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Sabes así? ¿Cómo está todo? Y en una de esas él me preguntó, chema, ¿tú te atreverías a hacer radio? Y yo, ¿qué? ¿Sí? ¿No? ¿Jamás? ¿Claro? ¿Sabes? Como esto es toda la vida de... Me muero por hacerlo, qué miedo. Exacto. Pero le dije como que me encantaría probar en algún momento, sí. ¿Pero por qué? No, 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 no por nada particular y tal. Y ajá, o sea, me lanzó esa pullita y ya no me dijo más nada. Luego, tres meses después, cuatro meses después, la compañera de radio con la que él estaba trabajando se iba y empezaron, me llamó y me dijo, mira, la mega va a empezar a buscar candidato, candidatas para acompañarme en el programa y yo quiero postularte a ti como una candidata, vas a estar con otras chamas también que van a estar probando, a ver quién puede hacer match y tal. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí. Me puse así casi que los... Pam, chan, 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 ¿sabes? Yo voy a ganar esto. Quería demasiado. Y hubo mucho casting, mucha gente, mucha... Bueno, eran tres chamas, cuatro chamas creo que eran. Y bueno, todas yo las amo y fan del trabajo que hacen. Más dura. Tuve, sí, 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 tuve la suerte de haber sido escogida. Y así nace mi participación y mi involucro como locutora en la mega. Y fue... Imagíname, entraste por la puerta grande. Dios mío, no te puedo explicar, no te puedo explicar el nivel de emoción. Y desde ese momento fue... Fue un super match, fue perfecto. Los muchachos de Callao... Y les digo, muchachos, me están ofreciendo esta oportunidad. O sea, es todos los días, de tres a cuatro. Claro, porque también tienes el tema de los ensayos. No, y además de que tener algo así de fijo era bastante disruptivo para mí. Claro. En ese momento teniendo un horario que por más que tú dices que es flexible, no te imaginas haciendo algo fijo todos los días a una hora. Es súper... Wow, o sea, esto... Por más raro que suene, para las personas que tienen tiempo no trabajando en un horario establecido, eso te cambia completamente tu visión de cómo va a ser tu día, tu semana, tu todo. Claro, adaptarte. Tu estructura, pues. Eso, estructurarte, justamente. Entonces, los muchachos me apoyaron muchísimo. Dale, échale pichón. Y yo estaba emocionadísima. Y fue maravilloso. Más bien, me encantó tener más trabajo. Me recordó que mientras más cosas hago, más me organizo, más puedo hacer. Te obligas. Me obligo a hacer más. Y esa fue una barra como que me exigió. Alejandro, lo admiro tanto, que no tienes ni idea de todas las cosas que me ha enseñado. Me sigue enseñando y todo lo que me falta. O sea, tiene demasiada experiencia. Tiene demasiada experiencia. Y... Desde productor, desde chiquitico hasta... De todo, de todo, de todo. Y hasta... Monstruos. Todas las ramas de la radio, creo que él como que las vivió y las aprendió. Sí. Entonces, haber entrado con él en la radio, siendo él mi compañero, padrino, vente aquí bajo mi alita, sí. Yo te guío. Ha sido de las mejores escuelas que uno puede pedir. Sí. Qué bien. ¿Cómo se llama ahora el programa, lo que viene ahora? Bueno, ahora lo que viene se llama Radio U, Radio Reto, siendo una coproducción con zona escolar. Se enfocaba en hacer trivias, conceptos para los chamos, para mantener como algo movido, entretenido, con contenido, con importante información que siempre es bueno tener... Refrescar, ¿no? Un poco matemática, geología, geofísica, geografía era la palabra, geografía, historia. Y bueno, Radio Reto iba de eso. Ahora Radio U va a ser un programa completamente universitario. Nos vamos a dirigir al público de las universidades, institutos, técnicos, todo tipo de formación académica, empírica, que tenga estudiantes, que tenga profesores, que tenga especialistas. O sea, la idea es crear ahora una plataforma de comunicación, darle voz a los estudiantes que necesiten oír. Epa, estudiantes, ustedes también necesitan escuchar esto. ¿Sabes? O sea, porque a veces una de las cosas que hablamos mucho, Alejandro y yo, de la universidad es que como es la visión del mundo entero, la universidad te da eso, criterio universal, fulano dice esto, el otro dice esto, hay que escuchar estas opiniones, hay que escuchar estas opiniones, estos existen, el otro dice tal, el otro dice tal, a través de la historia, esto es lo que ha pasado. La universidad te expande completamente estos conocimientos, te da libertad de expresión con universalidad. Entonces, esta universalidad queremos llevarla al programa, queremos darle oportunidades a los chamos, cualquier información que de repente tú tengas. Néstor, mira, tú me dices, Marijo, hay un programa de pasantías en mi productora, hay un programa de pasantías, estoy buscando chamos, mira, Radio U, ok, hacemos un clasificado, ya estoy emocionado porque tenemos un montón de secciones. No, pero qué buen proyecto, qué fino, qué bonito. Sí, y la idea es también, por ejemplo, una de las cosas que queremos es que si el chamo de repente, hay algo que está pasando ahorita que es que todos los chamos necesitamos plata. Claro. Y estás en la universidad y necesitas plata, o sea, no puedo hacer absolutamente nada sin plata, mis papás ya están pagando universidad o de repente estoy becado, o sea, es complicado tener acceso sin tener tu título como te dan la oportunidad de trabajar. Entonces, hay certificados, hay diplomados, hay cosas que se pueden hacer y nosotros queremos poder llevarle esa información a los estudiantes. Así es. Tips económicos, tips de lo que sea, ahí ese es el sitio. Así que si ustedes están escuchando, allí escríbanos a Radio U en la mega. Muy bien, muy bien. Y formas de monetizar, nuevas obras, bueno, con todo esto. Sí, 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 100%. Mira, María José Castejón, tú le dijiste a Humberto Sánchez Amaya que tú algún día ibas a hacer patarucos. ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Lo has pensado? Sí, claro que lo he pensado. ¿Lo has trabajado? ¿Has hecho algo? No he hecho nada, no he hecho nada. No he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, lo juro. Pero quieres hacerlo, ¿lo vas a hacer un día? Sí, lo voy a hacer un día. Todavía no tengo la mente empezar a ensayarlo porque ando como con otras actividades ahorita que quiero hacer. Pero gracias por recordármelo. Bueno, ¿es la única obra para Maraca? No. O sea, exclusiva para Maraca y orquesta. Solo patarucos es la única. Sí, patarucos creo que es la única. Qué brutal. Ya voy a llamar. ¿Manuel? Manuelita nos ha hecho un cuento aquí increíble, increíble, de verdad que sí. ¿Hay algún artista con el que te debas, que tú tengas como esa deuda personal? ¿Quisieras tocar? Porque tú has tocado con un montón de gente. ¿Hay alguno con el que particularmente no hayas podido y quisieras? Pero si usted, es que planteaste la pregunta como que es un artista que de repente lo tengo aquí al alcance. Sí, esa es la pregunta. Porque tú puedes decir con Dua Lipa, pero no. Yo voy a decir Dua Lipa. Uno que puedas y no se haya dado por alguna razón, pero que quisieras. Ok. ¿Lo tienes? No. Sí, es que está difícil porque he tenido la oportunidad de tocar con músicos. Bueno, Ensamble Gurrufío me dejó tocar con ellos. Un ejemplo. Pero Alfredo Naranjo también. Es una gente que me dejó tocar con ellos. Porque si te pones a ver, o sea, ellos te dejan tocar con ellos. O sea, ellos te invitan a tocar con ellos. Y es como, es un privilegio demasiado grande. Creo que me encantaría tocar con un artista. A ver, yo siento que los cantantes venezolanos tienen un superpoder y hay uno que ahorita está muy en auge internacional también. Está como en otra rama a la que quizás en la que yo me estoy desenvolviendo. Pero por ejemplo, Nela. Uf, Nela. Pero no, es como que la tuve cerca en algún momento. Entonces funciona igual que Dua Lipa, ¿sabes? Entonces todavía tengo que responder. No, pero está bien, está bien, Nela. ¿Funciona? Sí, está chévere, está bien, Nela. Está bien, Nela porque bueno. Se cansó de esperar, se cansó de esperar. No, porque dentro de todo, Nela, bueno, podrías llegar a Nela. Si te empeñas, Nela vino hace poquito, estuvo en el sistema. Podría llegar a Dua Lipa, ¿ok? Solo necesito más tiempo. Es un pelito más difícil. Solo necesito más tiempo. Digo más inmediato. Ajá, ok. No, claro que sí. Mosca pues. Por supuesto que sí. Mosca pues. ¿Te ha pasado una vaina loquísima en escena que tú digas? Salió una maraca volando. ¿En serio? Sí. ¿Le pegó a alguien? No, la agarraron y bueno, ustedes ven, no sé si pueden hacer zoom de repente aquí. Tiene como unos huecos. Esos huecos. No, siempre es que sale volando, a veces me las choco entre ellas. Y el lútero me dijo, mira, sería bueno que me mandes las maracas para retocártelas. Mira cómo está esto. Ah, bueno, claro. Porque ahorita estoy en fire, le estoy dando platillos con la maraca mientras toco. Claro, claro. Pero tú con Callao haces percusión, haces muchas cosas, no solamente maracas. Así es. La gente que no ha visto Callao se está perdiendo un tremendo show. Así que bueno. Pendientes. Mira, ¿sabes qué vi? Bueno, cuando estaba buscando información sobre ti. Duda Mel. También es un... Tiene que estar. Y, perdón. A ver. Con Ernesto Laya nunca he tocado. Ah, ¿ves? Ernesto Laya. O sea, hemos tocado como en plan de casa, tal, tal, pero en un show con el maestro. Claro. Ese es el tipo. Muy bien. Check. Y un salsero. Falta un salsero. Voy a seguir durante toda la entrevista que queda. Voy a seguir lanzando nombres para que se vea. Sí, exacto. Mira, Marijo. Yo escuché tu programa con Román Losinski. La rocola. Brutal. Y vi que... Bueno, eres... Por eso me acordé de Duda Lipa. Porque eres, obviamente, muy melómana. Músico al fin. Entonces, tus géneros son desde, qué sé yo, ensamble gurrufío. Variaditos. Así mismo. Serenata guayanesa hasta lo que ven. Entonces, bueno. Son surtiditos ahí. No te voy a preguntar sobre tus géneros musicales porque son bastante amplios. Pero yo, como ya vamos aterrizando el cierre, hay unas preguntas que yo le hago a todos los invitados que vienen. Que siento que para un músico son complicadas de responder. No nos digas que sí. No me digas que sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Exactamente. Vamos para allá. Pero la primera es un músico que admires. Hamilton Holanda. Ah, pero lo tienes claro, ¿viste? No estaba tan peludo. No, bueno, porque... No sé. Ahora sí, un tema musical o canción. A ver. Sí. Bueno, no sé. Yo creo que... Tema musical o canción. Depende también como este... Me voy a poner astral. La que te venga en la mente. Porque es que claro que... San Agustín de Vitas Brenner. Esa es la que me viene en la mente ahorita. Sí. Porque estoy como que en ese mood ahorita. Bueno, con Román también dijiste que esa era una de tus temas favoritos. Esa era una de mis favoritas. Que bueno, no te puso... No te cerró a una sola, pero la mencionaste. Sí. Esa es una de mis favoritas. O sea, es una de mis favoritas de escuchar y de tocar en vivo. De hecho, yo conocí esa canción tocando con Alzón de Palma, imagínate. Hace muchos años. Claro. Y pasan los años y yo todavía necesito tener esa canción como que en el repertorio. Porque es un aroma así como que... La hacen, ¿no? Callado la hacen. Sí, la pudimos interpretar en el Saca el Pecho, en el festival que estuvimos allá en la Hacienda Santa Teresa. Y Chamo, salió increíble. Es que esa canción tiene demasiado superpoder. ¿Qué es la música para María José Castejo? ¡Wow! La música para mí es algo así como el amor. A ver. A ver, me explico. O sea, que dice que estar enamorada es como estar borracho. Bueno, esto no. Empieza a ser tupideces. Sí, no, a ver. Pero es cool. A ver, yo te digo, no sé si es como el amor, pero es como un lenguaje. Que no lo puedes hablar, solamente lo puedes sentir. Y es un lenguaje inconsciente. Es un lenguaje sensorial. Es un lenguaje de vibración, de cuerpos. Y no solamente está... No es un lenguaje nada más con las personas, sino que la naturaleza también conecta ahí. O sea, ¿tú viste Avatar? Sí, claro. La música, para mí, es como esa vida que conecta todo. Ok, ok. Eso es la música para mí. Brutal. Brutal. Me gustó ese concepto. Gracias. Ok, ahora te voy a pedir un favor. Y que estudié toda la mañana tratando de llegar a ese concepto. Y llevo dos semanas pensándolo. Gracias, pero menos mal que me preguntaste. Anoche estaba pensando en... Menos mal que lo estudié. Mira, te voy a pedir un favor personal. Wow. Con qué interpretación de maracas, tú invitarías a la gente a suscribirse al canal de YouTube. Y la haces pues. Ok, vamos a ver. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué género es? Bueno, pero adivino. O lo que venga. Ah, ok, adivino. A ver. Ok, bueno. Bueno, ya saben. No lo hagas por mí, hazlo por Marijo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya sabes, es facilito. Ahí ese botón que dice suscríbete. Síguenos en las redes. Las plataformas de audio. Está muy fácil. Lo puedes encontrar en todos lados. Y bueno, nada. A María José Castejón. Muchísimas gracias por venir hoy acá. De verdad, bueno, te admiro desde que te vi aquella vez. Que eres una muchachita que sigue siéndolo. Cuando te vi allá hace cinco años con Gaélica. Gracias. Y me encanta cómo te has posicionado. Cómo Callao viene con un proyecto bien interesante. Una propuesta bien chévere. Y bueno, nada. Te agradezco que hayas venido y hayas compartido tu experiencia con nosotros. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Desde el staff. Me parece un espacio maravilloso. Que lo continúen y que sigan trayendo muchas personas acá. Que a veces es necesario escuchar esa visión que ustedes están buscando. Desde el staff. Desde el background. Desde el backstage. Y gracias. De verdad la he pasado sabrosísimo. Me han hecho sentir en casa. Y bueno, que sigan suscribiéndose muchas más personas. Ya me voy a suscribir. Comprometida. Gracias María Jo. A ustedes. Hasta el viernes que viene. Chao. Si quieres anunciar con nosotros, escríbenos a desdeelstaff.gmail.com Suscríbete. 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 A mi canal de YouTube. A mi canal de YouTube. A mi canal de YouTube. You, me, you, tú. Suscríbete. Desde el staff. Donde está Fly Jaffer. Matar y le lideró.